El Encanto de Corazón Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mi amor Y me da fastidio pensar que con ella estás Cada amanecer en mi habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cubro a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ella no está si fuiste mío Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ella no está si fuiste mío Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ella no está si fuiste mío Románticamente a tu corazón El encanto de corazón Perdón, perdón, perdón Más de nosotros Reyes Titulkyma